A mi me dicen el guate pero me gusta el joroco Y vivo allá en mi llanura en un rancho de soroco Guate soy yo no lo niego pero uso el pantalón corto Y el sombrero a medio palo más caído de un lado que el otro Duermo en un piezo de chinchorro que tiene como seis rotos Con el tolvillo coleado para que no entren los moscos Y huele a vaca de ordeño el trapo con que me arrojo Tiene filo hasta el jarrete, el cuchillo que yo porto Mi papa es un araucano más criollo que un oripopo Por eso es que soy un guate con raza de indio piapoco Soy guate pero gustoso como caldo de corroncho Yo sé picar una troya sin que se me ensote el tronco Un guate como soy yo no vuelve a nacer muy pronto Que si el caballo es más chiro con más energía lo monto No hay coplero que me aplaque después que yo me alboroto El que me empuja lo escupo y el que me juña le ronco Y el día que otro me machuque de puro arrecho me ahorco Tengo probado con hechos que yo del día no conozco Sescuartizar una res como lo hacemos muy pocos Y hacer una campechana con mil ochocientos rotos A mi me dicen el guate mala sangre y fastidioso Altanero y resabiao yo mismo lo reconozco Los platos que mas me gustan son carne seca y topocho Y la chanfa y nevenao con peores nada yo noto Tengo un perro y tres caballos y un bueizardo cachobroco Y un burro que lo mantengo acomodado en un tronco Y una punta de ganado ajeno robado y propio Mi mujer es una guata completa pa' monte un potro Sabe recalzar un gallo y nadie le echa un piropo Y el que quiera que se lo eche pa' que vean un zaperoco